... Upol ha vuelto a denunciar esta jornada la falta de policías en Extremadura ante el aumento de los delitos. De esta forma reivindican un aumento de los catálogos de puestos de trabajo. Hemos tenido conocimiento hace escasos días a través de las estadísticas de criminalidad que ha publicado el Ministerio de Interior. Vemos cómo en España se han incrementado todas las tipologías delictivas, haciendo especial referencia a las riñas tumultuarias... ...que pueden ser los delitos cometidos por las bandas juveniles, que son datos similares a los que tenemos aquí en Badajoz. Observamos cómo hay un incremento muy notable en los delitos relacionados con la cibercriminalidad y todo lo que tiene que ver con las estafas por Internet. Vemos que hay cierta preocupación porque los datos de estadísticos policiales sobre el personal que tenemos a disposición de los grupos de investigación... ...vemos que cada día se están mermando. Actualmente en España hay una media de 30 policías por cada 10.000 habitantes, que son cifras similares a las que hay aquí en Extremadura, un poquito más bajas. Desde aquí lo que solicitamos es una actualización del catálogo de puestos de trabajo, porque lleva sin actualizarse desde el año 2008... ...y con la actual realidad delincuencial que existe y las nuevas tipologías delictivas, no seremos capaces de afrontar con seguridad la nueva delincuencia que está viniendo. Concretamente la falta de efectivos se ha notado en tres ciudades extremeñas. Sobre todo necesitaríamos más efectivos en la ciudad de Plasencia, Almendralejo y en la futura tercera mayor ciudad de Extremadura que va a ser Don Benito y Villanueva de la Serena. También podemos ver cómo efectivamente se necesitarían más efectivos para las unidades de protección a la familia y a la mujer, la SUFAN, que como todo el mundo las conoce. Y también en las unidades de delitos tecnológicos, porque todos estos ámbitos han crecido los índices de criminalidad. Creemos que la seguridad es un bien jurídico muy importante, sin la cual no puede haber ningún tipo de derecho ni libertad. Entonces es fundamental que mejoremos la seguridad aquí en Extremadura. Asimismo han aportado el número de agentes necesarios para poder cubrir con seguridad todas las áreas policiales. Necesitaríamos unos 50 policías aproximadamente para toda la región y ahí estaremos enclobando todo, seguridad ciudadana y las unidades de investigación. Y luego de manera concreta para la SUFAN, pues sí es verdad que como mínimo se deberían de incorporar entre 4 o 5 funcionarios para intentar dar ese servicio integral que todos apostamos y que todos intentamos llevar a cabo. Y sí pensar también en un futuro en las unidades de delitos tecnológicos, porque todo este tipo de delitos están aumentando y se necesitaría aumentar estas plantillas. En Badajoz, Mérida, Cáceres tienen bastante más funcionarios que en otras plantillas, pero sí debería de aumentarse exponencialmente, depende también del número de denuncias, como es lógico. Siempre en Badajoz va a haber más o en Mérida, en Cáceres, que en otras ciudades más pequeñas. Han crecido el número de reyertas en la región, sobre todo en ciudades como Plasencia, que recientemente se han visto unas imágenes, se ha podido ver cómo efectivamente se están incrementando el número de altercados, de reyertas, que todo esto se podría solucionar fácilmente con una mayor presencia policial. Por eso es muy importante sentarnos e ir estudiando el posible aumento de catálogo de puestos de trabajo en Plasencia. Se necesitaría más efectivo para este tipo de prevención y evitar eso, que haya más reyertas y altercados. Por suerte, seguimos siendo una de las comunidades más seguras, pensando ya desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales, los funcionarios que actualmente están en la UFAM, ellos llevados por esa profesionalidad, tienen una sobrecarga de trabajo y ese estrés laboral, como es lógico, al final le va a repercutir en su vida personal. Nosotros, entonces, desde ese ámbito de prevención de riesgos laborales, sí nos gustaría que se ampliaran las plantillas de las UFAM precisamente para eso, para que sigan llevando su trabajo de esa manera tan profesional como lo hacen y que no tengan esa sobrecarga de trabajo tan grandísima.